¿Cuál fue el primer cuarto soñado? Bueno, hoy a pesar de tener a Rossi lesionado, tener menos rotación, bancaron desde lo físico, porque esa era una incógnita para el segundo tiempo, cómo iban a resistir los mayores, la responsabilidad de jugar muchos minutos. Sí, obviamente venimos con Augusto que no pudo jugar, el equipo ya del Vamo tiene una ficha menos también, entonces básicamente faltan dos jugadores hoy. Creo que aguantamos cuando hubo que aguantar, fuimos, cargamos mucho el rebote, creo que ahí con la talla estábamos medio complicados, así que los más chiquitos intentamos colaborar en ese sentido. Y bueno, ellos mantuvieron un ritmo defensivo alto también, así que fue bastante físico el juego, pero creo que sobre el final tuvimos ahí la claridad suficiente para meter los puntos que había que meter. ¿Jugaron mejor afuera que local? De local les costó más, afuera jugaron con mucha autoridad. Sí, sí, estoy de acuerdo, la única presentación de local que tuvimos no jugamos bien, creo que sobre todo defensivamente fuimos a un plan, también fuimos a dos suplementarios, nos comimos 100 puntos. Muy relajado ese partido no estuvo bueno, ya lo charlamos, lo corregimos, creo que la semana se entrenó diferente, digamos, sabiendo que de esa manera hoy no íbamos a ganar. Así que bueno, también es interesante cómo se hizo un aprendizaje ahí también de eso. Bueno, todos en la previa hablaban de Santa Paula, que por algunos nombres tenía que estar en la pelea de arriba, el arranque los muestra arriba, es un torneo largo, hay que laburarlo. Sí, bueno, el federal es larguísimo. Larguísimo, es eternidad. Sí, sí, es eterno el torneo, pero bueno, enhorabuena a estos arranques, ¿no? Humildad sobre todo, nosotros mucho trabajo por delante, pero siempre es importante arrancar así, ¿no? Prefiero toda la vida arrancar así que de otra manera, así que bienvenido sea, pero sabemos que queda mucho trabajo todavía. ¡Gracias!